¿Te gustaría iniciarte en la fotografía? Mi nombre es Kike Arnaiz, soy fotógrafo profesional de viajes y he creado un curso de iniciación para ti para que empieces desde cero con una serie de videotutoriales pero también que lo acompañes con estas infografías que podrás llevar a todas partes para perder el miedo a la teoría fotográfica y empezar a desarrollar la creatividad. Es un curso que me hubiera encantado hacer a mí cuando empecé porque es visual, sencillo y práctico así que si te gusta espero que aproveches la oferta y que comiences tu aventura fotográfica, nos vemos. ¿Te gustaría iniciarte en la fotografía? Mi nombre es Kike Arnaiz, soy fotógrafo profesional de viajes y he creado un curso de iniciación para ti para que empieces desde cero con una serie de videotutoriales pero también que lo acompañes con estas infografías que podrás llevar a todas partes para perder el miedo a la teoría fotográfica y empezar a desarrollar la creatividad. Es un curso que me hubiera encantado hacer a mí cuando empecé porque es visual, sencillo y práctico así que si te gusta espero que aproveches la oferta y que comiences tu aventura fotográfica, nos vemos.